¡Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo! Todo el mundo ya lo sabe, tú quizás no lo sabrás. Caramelo de menta, yo te traigo, nena, que solo son para ti, mi amor. Difícil, muy difícil. Quiero una chica que me ame, difícil, muy difícil. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que vendría para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomada en mi ventana, esperando un nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Estúpido Cupido, una teleserie al ritmo del amor.